Bienvenidos a Sin Comercial, esto es en Room to Be Recorder, Pepe Torre le saluda. Ay, ChatGPT, ChatGPT4 y todos los que le sigan, encantado con él, fascinado, trabajo mucho con él, pero ojo, tiene límites, sin duda sabe mucho y sabe muy cabrón, la verdad es que está espectacular, pero hasta ahí, sabe, punto, ¿ok? ¿Cuáles son sus límites? Pues número uno, no tiene ninguna intención, todo su contenido es contenido y punto, por eso no moverá ninguna puta fibra de nadie, ¿sí? O sea, no va a hacer sentir absolutamente a nadie nada, aquí está el contenido y ya, no es ni será artesano absolutamente de nada, solamente te da aquí está lo que tú me estás preguntando, ¿ok? Y no tiene ni tendrá nunca una aventura bebida, por eso es flat, plano, insípido, ¿sí? Sin sensación, sin emoción alguna, claro, es muy inteligente, pero igualmente es muy artificial, como las fresas que le ponen a la caja de cereal y que te dicen que son naturales, ¿sí? mis narices, ¿qué es importante? Sí utilizar esta gran herramienta a favor de nuestro proyecto, si tu posición o si tu profesión está en riesgo gracias a la inteligencia artificial, bueno, pues usa la inteligencia artificial para crearte una nueva, actúa en consecuencia, evoluciona, cambia, la herramienta es muy útil y la puedes utilizar para empoderar tu proyecto, ¿sí? Pero no debes temerle ni tampoco debes de esconderte o hacerte menos, al contrario, úsala para multiplicarte y ponle toda la emoción y toda la sensación a tu proyecto y sin duda alguna va a relucir. Gracias por escucharme, esto fue el Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.